También saludar a la familia, que el señor lo bendiga, a allá en el cadáverio, a todos a Nicafán, a nuestro hermano César Tunes, que el señor lo bendiga por supuesto, saluditos a Daniel Sotoy, bendiciones, bendiciones familia, a todos los amigos colaboradores, a nuestro hermano Raba el Juan, a nuestro hermano Jesús Ay, a nuestro hermano Héctor por supuesto, dímelo Héctor, allá en la Unión Americana, que el señor se bendiga mi brother, vamos a ir cantando por supuesto, seguimos con más, y más música para el Listo, bueno entonces vamos a ir a tocarlo, Listo, escuchamos, ay ay chusus, y también a Judo, y el siguiente de la fuerza, Judo, el trigo, el trigo, y el seguido de Judo, 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 y el carril de Judo, y el seguido de Judo, y el seguido de Judo, y el seguido de Judo, que Cristo ya vive en mi corazón hay más nena de amor, más nena de amor, más nena de amor, más nena de amor, más nena de amor. Corazón arriba en el anteamor, que Cristo ya vive en mí, cantaré más arriba que todo sea, que todo sea, que todo sea, cantaré más arriba que todo sea, que Cristo ya vive en mí, y seguimos con más amor. Corazón arriba en el anteamor, que Cristo ya vive en mí, cantaré más arriba que todo sea, 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 que todo Que todos vean, que todos vean, que todos vean la salida más arriba Que todos vean, que todo ya vive en ti Habacó, abaco, abajo la mano abajo Y una muentecita Y una vueltecita, una vueltecita Y una vueltecita, y una vueltecita Y una vueltecita Y porque bailar para Cristo no es ningún Bricado Vamos a brincar todos Por supuesto vamos a lanzar como la zona vir En esta noche dice Brincando, 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 brincando Y brincando, 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 brincando Y brincando, 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 brincando Eso, vamos a 20, corto, bonito Y bendiciones Bueno, bueno, seguimos a los hermanos, señor Ahí, también, saludamos a los hermanos Que nos visitan de distintos lugares Y a los que nos abrimos a través de Corre un chico y los tres De una habitación que grabamos en vivo Ahí en la región americana Y les deseamos a los hermanos ahí Que nos damos a la región americana Dios les bendiga Y también a los hermanitos allá En Agualá, Floralá Allá los hermanos de Susuel Por nuestro En todo el día de Guatemala Y porque seguimos cantando Por los invitados Y bueno, ya saben este tema Que En todas las comunidades presentes Seguramente lo hemos cantado Fíjense Ahora vamos a cantarnos todos juntos aquí Hoy Los invitados son ustedes, ¿saben? Algunas veces hemos llegado por ahí en su comunidad Y nosotros éramos los que llegábamos, ¿verdad? Por los invitados Hoy ustedes son los invitados Y nos han ayudado a cantar Contra mucho este tema En mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive En mí Y como dice, vamos todos, dice aquí En mi corazón Banderas Banderas En mi corazón Que Cristo Alzaré Alzaré Que todos Que todos Alzaré Que todos Que Cristo Y porque alabar al Señor Es nuestra mejor dicha Y son Cada uno de los que estamos presentes En esta hora esencial De la noche tenemos un testimonio de vida Algo quiere decir a nuestro Señor Jesucristo Y porque Él nos ha rescatado en el mundo Por eso le estamos cantando Y diciendo el nombre del Señor Así de esta manera A ver, pregúnto Quiere ser quien vive Cristo Y a su nombre Gloria Y a ver, este grito de jubilón Eso Y seguimos donando al Señor En esta hora esencial de la noche Porque La fiesta Es para nuestro padre Para gozar Y por tu gusto Vamos a ver todos En esta noche, dice aquí El que no lo hace Que va Por tu gusto Hoy No se va a botar, dice Abajo Abajo Y abajo Y abajo Y para arriba 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 Y arriba Para atrás 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 Para atrás Para el frente Y el frente Y el frente Y el frente A la derecha 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 A la izquierda 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 Y brincando 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 Y brincando 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 ¡Bincando! ¡Eso! Vamos a una última vez con este grito de júbilo a la cuenta de tres Pero nos ayudan a contar ustedes, nos están escuchando, contando A la cuenta de tres Y como dice A la una, a la dos y a la tres Seguimos, 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 seguimos El caminito para el cielo Vamos a cantarlo nuevamente, vamos a cantarlo nuevamente Dice, en mi corazón ahí va a ser el amor de Cristo y a vivir en mí Dios vive en tu corazón, mi hermano, por eso avanzamos, por eso bailamos Y a aquel que critique, pues que se quede con su crítica Nosotros nos botamos en la presencia del Señor, amén Vamos a cantarlo, dice así Vamos a cantarlo todos juntos En mi corazón ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? En mi corazón De Cristo Que alzaré Que todos Que todos Que todos Alzaré Que todos Que Cristo Ya vive en mí Y para mi hermano Que Dios Ya vive en mí En mí En mí Y se siente la fuerza Joven Joven En vivo En vivo En vivo Proceder Transbittendo En vivo Proceder Proceder Seguimos, 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 seguimos Y esta noche Por supuesto Y a ver con la mano arriba Con la mano arriba Los que están cansados Ay Dios Ya se cansaron No se vale, no se vale Vamos a ser cansados Y esta noche Por supuesto Muchas gracias, muchas gracias Por este apoyo A todos los patrocinadores De ahí no podemos mencionar el nombre Uno por uno por ahí Pero estamos muy agradecidos Sabemos que Dios Es el que nos da verdad La recompensa Seguimos, seguimos, seguimos Y se pide con la fuerza ¡Voy, seguimos! ¡Voy, seguimos! ¡Voy, seguimos! He decidido Deguir a Cristo He decidido Deguir a Cristo He decidido Deguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Aunque me dejen Yo sigo a Cristo Aunque me dejen Yo sigo a Cristo Aunque me dejen Yo sigo a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La luz delante El mundo atrás La luz delante El mundo atrás La luz delante El mundo atrás No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar A ver una bulla sola la juventud Eso sí Decidido, seguí a Cristo Decidido, seguí a Cristo Decidido, seguí a Cristo No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar No se me dejen, yo sigo a Cristo No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar Las dos delante el mundo atrás Las dos delante el mundo atrás Las dos delante el mundo atrás No vuelvo a entrar, no vuelvo a entrar Uh! ¡Esto es, esto es! ¡Adiós y ánimo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós y ánimo! 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 ¡Adiós! ¡Adiós y ánimo! 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 ¡Y como dice! El corrente de los ríos Y la fuerza de los mares levantará ¡Que lo duration la tormenta Una mano poderosa levantará ¡Abre tus brazos! Estrégale ahora tu corazón Mírame al cielo, los fuertes lindos Al cielo calmo Abre tus brazos, estrégale ahora tu corazón Mírame al cielo, los fuertes lindos Al cielo calmo Mírame al cielo, los fuertes lindos Y por quien dice que muy gusto a ti, mi vida es diferente, Señor La voz de nuestros hermanos patrocinadores Y el avión americana, eh Yo sé que voy junto a ti La tierra que yo piso en como espuma Y por quien dice que muy gusto a ti La noche más no llora, tiene luz Yo siento que la vida no es tan hora Y todo es realidad, me lo da todo Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor Y por quien dame tu mano, el mundo es ideal, Señor Nunca, 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 nunca Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo ¿Dónde quedo hoy junto a ti? No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo Y si hay que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Y para el grupo Nueva Unión Los primeros a llegar en ese día Muchas gracias Ahí a mi bonita Angelina Felicidades Eso, 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 eso Así que seguimos, seguimos, seguimos en esta noche Por supuesto Y este grito de jubilo Y este grito de victoria Hey, 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 hey Seguimos nomás, será que sigue hermano todo En esta noche estamos súper prendidos En esta noche para el señor Claro que sí, por supuesto, ya que estamos Muy alegres Cuántos alegres en esta noche Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Que venga este grito de jubilo Y esto es de victoria Hey, 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 hey Eso Que vengan mis hermanos Ya que estamos muy de fiesta Celebrando los 10 años de aniversario De la fuerza joven Y nos vamos con más cumbia Y para la reina del cielo Y se lo sabe Y se lo sabe ¡Fuera de Virgen María Que capaz de yo decir Que ninguno de ellos se han agudido a ti Y implorando tu asistencia Registrando tu horror Hayatido abandonado de ti Oh María Oh María Oh María ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Gracias de ti María, que es tu padre del amor! ¡Y nos abandona mamá de tu Señor! ¡Copiando de tus manos, hoy venimos antes de mí! ¡Como un cuento de alegría en el corazón! ¡Se lo saben y ven! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Oh María! ¡Y te, te, cliente y la fuerza! ¡Jove el pivón! ¡Y para la familia Tui! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Policía Público Sicional! ¡El Señor hoy mía! ¡Aguanta siempre! ¡Cállalo! Tú eres madre, estás aquí ¡Me acompañas y me cuidas con amor! Tú eres madre, estás aquí y me ayudas conmigo y me ayudas conmigo y me ayudas como tú a decir sí en la gente que trabajas conmigo y me ayudas conmigo y me ayudas conmigo y me ayudas a decir sí Vas orando hacia el Señor Tú eres madre de amor Vives cerca de los hombres del dolor ¡Y venido a Victoria! ¡Y este grito de júbilo para Cristo! ¡Seguimos o paramos! Seguimos como hizo en esta noche Estamos muy contentos y muy gozosos Por estar compartiendo con todos ustedes Así que bendiciones, agradecemos a todos los hermanos Que están presentes por supuesto A la familia también De cada uno de los integrantes de embajadores También aquí presentes, muchas gracias También a nuestros hermanos También el primer grupo que estuvo aquí presente A ver ese grito de júbilo Estuvieron aquí desde las 10 de la mañana Así que muchas gracias Agradecemos el espacio y continuamos con el programa Con permiso